Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar de una novela escrita por el ganador del premio Nobel de Literatura. No, obviamente no. Sí, ese sí. El maestro Yasunari Kawabata. En 1961, el mundo vería por primera vez La Casa de las Bellas Durmientes, libro que escribiría Kawabata cumpliendo 35 años como escritor. Por eso veremos un estilo de escritura más fluido, donde Kawabata ha dominado el estilo del naturalismo. Escuela literaria que proliferó al principio del siglo XX en Japón, teniendo sus mayores exponentes con Atsume Soseki y Yukio Mishima, el cual reconocería a Kawabata como su mejor amigo. Algunos afirman incluso que el suicidio de Kawabata ocurrió porque no soportó la vida sin él. En La Casa de las Bellas Durmientes conoceremos a Eguchi, un anciano de 70 años que lleva una vida ociosa. Un día, un amigo le recomienda visitar la casa que regenta una mujer misteriosa. Al principio, Eguchi piensa que su amigo le acaba de recomendar un prostíbulo, pero el lugar yo lo clasificaría más como un espacio de fetiche. La dinámica del lugar es esta. Uno paga para dormir con una joven anestesiada, que sutilmente te dicen que es virgen. A esta no se le puede tocar de manera indebida. Es decir, mancillarla, penetrarla, incluso meterle el dedo en la boca. Esto apenas de una golpiza por golpeadores pagados. Nuestro protagonista decidirá probar este servicio al menos por una noche. Pero una vez que siente el calor de la mujer narcotizada abajo de las sábanas, empieza a recordar su juventud, sus primeros encuentros sexuales, sus pecados y amores. Esta novela nos habla del paso del tiempo. De cuando uno llega a un momento en su vida donde solamente vive de los recuerdos y en general nuevas experiencias, lo único que le va a dar como resultado es melancolía y tristeza. Un dato muy interesante de este libro es que en el año 2004, el también ganador de premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, la tomaría como base para crear su propia historia. Donde sería menos útil con los temas de prostitución y trata de blancas. Y la tropicalizaría llevándolo a una ciudad de su natal Colombia, concentrándose más en el presente del protagonista que en su pasado. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Austral. Y si vives en la ciudad de México lo puedes tomar prestado tanto de la biblioteca Vasconcelos como de la biblioteca de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Eso ha sido todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Ya conocías este libro? ¿Te gustó o no te gustó? Tú dinos. También esperamos tus recomendaciones, ya sean de libros de Japón o de otros países de Asia. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido y no olvides darle clic en la campanita. Nos vemos en el siguiente Leyendo a Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y abajo en la cajita de descripción. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. Matane. Adivina de quién quiero que ponga foto. Murakami. Pobrecito, ya le estamos haciendo shaming. ¿No lo has visto que ya salió el meme? DiCaprio ya ganó el Oscar. Ablo ya ganó. Ablo ya ganó. Cruz Azul ya es campeón. Y Murakami. Y Murakami, qué pedo. No, pobrecito. Ya perdió su banda. Ya es solista y nacido para segundo. Este, ah, también iba a hacer un chiste sobre eso. Es que el libro de Márquez se llama Memoria de mis putas tristes. Iba a decir, ¿puedo decir eso en este canal? Y saldría Ken Broman diciendo, ¿en este canal? Sí. Gracias. 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 Gracias.